Continuamos con más información a esta hora de la mañana y lo tenemos al pediatra, el doctor Marcelo Hover, quien nos va a estar hablando un poquito más sobre las reacciones cutáneas por medicamentos en los niños. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Cómo está, Gabriela? Muy buenos días y a todos los televidentes. Un saludo cordial para hablar de un tema que preocupa, que preocupa a los pediatras. Así es, sin duda alguna, un tema bastante preocupante siempre es el cuidado de los bebés. Es peor si son padres primerizos y no saben cómo tratar, no saben si es normal, si no es normal. ¿Cómo podemos nosotros identificar que algunos salpullidos, algunas reacciones no es normal en la piel del bebé? Sí, imagínate que para algunos es difícil, para nosotros también puede ser un reto diagnóstico. ¿Por qué? Puede ser que el bebé llegue con unas ronchitas, con algunos granitos, ¿sí? En algunos casos se involucra el ojo, la mucosa de la boca, genital, anal, ¿sí? O, por ejemplo, bueno, la anterior semana tuvimos un, justo a cuotación del tema, un paciente que me llegó con datos sistémicos de inflamación. O sea, llegó con latidos bajitos del corazón, presión bajándose, muy mal, no podía sostenerse, ¿sí? Y con el antecedente haber estado consumiendo un medicamento que no estaba muy bien prescrito, por un diagnóstico erróneo. ¿Sí? El niño nunca convulsionado, pero estaba recibiendo un anticonvulsivante, ¿no? Durante cuatro semanas y claro, llegó muy mal, ¿no? Entonces tuvimos que dar una reanimación, hacer los primeros auxilios, oxígeno, vía aérea, ¿no? Líquidos y, por supuesto, internarlo, ¿no? Hasta ver cómo reacciona, ¿no? Usar medicamentos antiinflamatorios hasta llegar a un diagnóstico establecido y correcto, ¿no? Que hablábamos antes, por ejemplo, que estos medicamentos tienen esa peculiaridad, que el niño ha estado tomando cuatro semanas antes y recién ha generado una reacción retardada, se llama, ¿no? Por citotoxicidad, por células. Hay otras que me tomo una dosis y a la segunda dosis generan ronchitas, ¿no? O a la primera, ¿no? Claro. Y ahí uno ya puede como que ser como que más obvio, ¿no? Y uno puede decir, ah, esto seguramente me causó este efecto. Pero es complicado cuando es una reacción tardía, ¿no? Correcto, ¿no? Es mucho más desafiante el diagnóstico, pero ya internando, viendo, reinterrogando, ¿no? Y que los papás nos muestren todos los medicamentos que tengan bien anotados es bien importante y que su pediatra siempre atienda a los bebés. Porque en este caso sí fue un niño que fue atendido por un neurólogo de adultos. Entonces, recibió una medicación errónea por el diagnóstico erróneo, ¿no? No tenía nunca convulsiones, entonces no tenía por qué recibir, ¿sí? Doctor, ¿y cómo nosotros como padres podemos saber si nuestro hijo es alérgico a algún medicamento? ¿Cómo podemos evitar todo este tipo de situaciones? Claro, en realidad es como los alimentos, ¿no? No sabemos a qué vamos a reaccionar, pero podemos reaccionar a cualquier elemento, incluso un antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Que a veces utilizamos para la fiebre. Puede ser que algunos niños reaccionen, ¿no? Entonces es importante. O también hablábamos, por ejemplo, de jarades para la tos. ¿Qué tienen? Que es lo más común, ¿no? Este codeína, dextrometorfano, también es lo más frecuente que nos generan rash, pápulas, ronchitas, escosor, ¿sí? Y que claro, en algunos casos puede llegar a ser mortal, ¿no? Por ejemplo, este niño tuvo involucro de la mucosa de la boquita, la carita, y bueno, afortunadamente se pudo detener. Si esto avanzaba, seguía tomando el niño una quinta semana, seguramente el desenlace hubiese sido diferente, ¿no? O sea, ya involucro, la piel se puede descamar como papel, ¿no? Entonces se maneja ese niño como un gran quemado, claro, lo que estamos viendo, ¿no? Pero eso se extiende ya un 90% y se tiene que manejar como un gran quemado en terapia intensiva, ¿no? A raíz de que, bueno, ha estado tomando una medicación. Por eso siempre es importante tomar laboratorios antes de usar estos medicamentos y que lo vea un neurólogo pediatra, por ejemplo, en este caso, para ver si realmente requiere o no. Y con su pediatra siempre tener el historial de medicamentos, también los antibióticos pueden generar estos problemas. Claro, para que no se confunda con una alergia quizás a la prendita, porque muchas veces los padres pueden decir, ay, está con reacciones cutáneas, puede ser que es alérgico a esta tela, le voy a poner algodón, sin embargo, siguen los días y continúan las ronchas por más que le haya cambiado de tela, por así decirlo, de la prenda. Por supuesto. Además que desde que nace el bebé ya tenemos que estar identificando esa piel, si es seca, si la nariz es seca, si es muy reactiva su piel, entonces hay que cuidar desde que nace, ¿no? Este niño que vimos en la semana pasada y ayer, recién lo dimos de alta de la clínica, tenía 11 años, ¿no? 11 años. Entonces la mamá, claro, me dice, no he ido al pediatra hace mucho tiempo, no le pongo cremita, pero evidentemente su piel tenía lesiones de cicatriz, tendencia a cicatriz queloide, ¿sí? Y otros problemas que se cronifican, ¿no? Entonces tenía problemas en el colegio, de aprendizaje y muchas otras cosas que ya había estado arrastrando. Entonces siempre es importante también ver esta edad, ¿no? De los adolescentes, que muchas veces ya no vamos al pediatra. Pero al menos un control una vez al año y completo y seguir las indicaciones. Papá, el bebé no se va, su hijo no se va a acostumbrar a la crema. Necesita. Y en este niño, que sí ha quedado con unas lesiones en la carita, hinchadito, y se ha tenido que usar dosis muy altas de corticoide, eso bajo la supervisión de un inmunólogo pediatra, ya podemos afortunadamente decir que, pues, vamos a seguir el tratamiento ambulatorio, o sea, en su casa y controles por la consulta. Pero, claro, ahora la mamá está muy sensibilizada y sabe que tiene que cuidar la piel con productos delicados, suavitos, ¿sí? No solamente que digan hipoalergénicos, sino que sea apto para la piel, en jamón, en shampoo, en crema, en bloqueador solar. Doctor, ¿y hasta los cuántos años se considera que debe ir un niño al pediatra? Hasta los 18 años vemos. Hasta los 18 años. Así es, correcto, ¿no? Esta edad es menos frecuente, 14, 15, 16, ahora sí hay mamás que sí las llevan, ¿no? Y podemos mejorar su calidad de vida, porque de repente encontramos que la niña no le gusta hacer ejercicio porque tenía alguna hiperactividad bronquial, entonces tosía mucho, dormía con la boca abierta, ¿no? Y claro, damos alguna medicación o le recetan alguna medicación y generan ronchas, ¿no? Estas alergias, reacciones que pueden ser mediadas por el sistema inmune, ¿no? Que tienen histamina, escuesen mucho y otras que no, involucran otro tipo de vías, pero puede ser tan variable como en este niño que pudo haber generado vasculitis, ha generado una inflamación tan, tan tremenda que parecía un choque anafiláctico. Claro, es bastante importante saber acudir al médico en el momento preciso, ¿no? No esperar que se agrave más la situación para recién acudir. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y bastante importante lo que acaba de decir. Yo desconocía, sinceramente, que era hasta los 18 años. Yo pensaba que era máximo hasta los 12 años, pero muchísimas gracias por la información. Todos los días se aprende. Por favor, ¿qué ubicación, cómo podemos encontrarlo en redes sociales? Sí, estamos atendiendo de momento en Obrajes, en la calle 6, en el edificio 6, piso 7, y pueden contactarnos al 775-85000 para cualquier duda. Y siempre que tenga estos casos, avísenos, ¿no? ¿Está malito? Voy a ir, ¿no? Porque este niño, por ejemplo, nos ha aprendido de que llegó, bueno, a consulta normal, pero estaba muy... En emergencia. ...muy decaído. Tuve que hacer la reanimación en consultorio y acompañarlo a emergencias, a internarlo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente inicio de jornada. De esta manera, estamos hablando con el doctor Marcelo Hover, pediatra, quien nos estaba hablando sobre las reacciones cutáneas a causa de los medicamentos. Continuamos con más de la primera.